Música Señor, nosotros, los jinetes, no te pedimos imposibles Solo te imploramos humildemente, a ti, que fuiste jinete del apocalipsis Tú nos des valor y destreza, para enfrentar el poderío de todo Cuando los piernas y la escuela se aflojen, y nuestros brazos no soporten el chicotero del último lugar Cuando la gente, la música, y todo en la plaza sea silencio Y los llanes, contigo, allá donde todas las tardes serán de gloria para nosotros Nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente Venga, mi valientes, su monta, la he dado por buena Así sea Aprovechale muchachos, está quietecito, quietecito Hay claros, hay claros Los claros están puestos, nos dicen lo de arriba ¡Venga! Vamos a gozar de Abril y Mauro, que mi nieta se va a llegar Este recuerdo, vientos al fondo Póntase de los brazos, disto a fondo del viento Aquí va a salir la siete ¡Va a salir! ¡Vuelta hacia la larga! ¡Esto va a salir violento! ¡Ya se lo quitó de encima! Póntase de los brazos, disto a fondo del viento Aquí va a salir la siete ¡Va a salir! ¡Vuelta hacia la larga! ¡Esto va a salir violento! ¡Ya se lo quitó de encima! ¡Echaga la mano! ¡Echaga la mano! ¡Echaga la mano! Rápido se lo quita de encima de una manera violenta El toro vuela por los aires Así fue factor la jugada Violenta la salida de... ¡Echare! ¡Listo y preparado! ¡Ahora la salida de la jugada! ¡Ahora la salida de jugada! ¡Vamos a ver señorita! ¡En el futuro para que la abriente una buena boca! ¡Ahí está el union de la palpa! ¡Señoras y señores! ¡Lácele todos los caminos! ¡Gañale que la paja unos 4! ¡Aprieta muchachos! ¡Aprovechen todo! ¡Aprovechenlo! ¡Aprovechenlo! ¡Échale mi juego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no tienen el union! ¡Union de la pármida! ¡Ahora sí! Y ahora sí, suéltame. Arriba el sol, siempre la puerta que enviamos. Allí en la vuelta, viene la vuelta. El chulo está tentando de fuera. Está con una mano de nadie que viene el cambio. Le bota la espera. No puede acabar. Está querido, se fue. A mi lado, ayúdenlo. Ayúdenlo, que no va. Suéltame. Arriba el sol, siempre la puerta que enviamos. Allí en la vuelta, viene la vuelta. Acá, el chulo está tentando de fuera. Está con una mano de nadie que viene el cambio. Le bota la espera. No puede acabar. El 3 de mil, no se fue. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, que no va. Echen el cabezado, echen el cabezado. Echen el cabezado, muchachos. Sáquenlo, 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 sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Que no va. Paramétricos, paramétricos. Cuidado, muchachos. Hay que quitarnos celulares y cámaras. Listo. Vamos a ver la que sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver este bonito. Ahí tenemos a este, quien es del lado, el grancillo de la tierra. El de Marabatío, me chocando. Viene con todo para que te vayas. Ahora sí, señor, un cabrero. Atentos para la parte de puerta. Aquí está la cubana. Listo, listo. Puerta, muchachos. Agárate. Para el grancillo, se va hacia toda. Ahora, cuidado, cuidado. Quítense el oro. Mínimo llegó con toda la decisión. Brindenle un aplauso a este quine. Turo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo lo quisiera. Vamos a ver de qué manera se baila el lobo de este toro. ¡Vuelta, linda, la vuelta, señor! ¡Aquí está esta jinete que le hagan el mismo sedente! ¡Vincentrado el lobo de este toro! ¡Aquí está lo que deseo, rápidamente! ¡Aseguente de la puerta! ¡Aquí está el jinete bien juntado el lobo! ¡Agárrese, muchacho. ¡Regáranos una! ¡Aquí está parecido a ser por el lavo, pero no! ¡Sigue peleándole bonito! ¡Sigue peleando con los ojo! ¡Sigue vacío de los lobos de este toro! ¡De pelea bonito! ¡Se agarra con la de buena cuesta! ¡Y parece que nos tiene dominado! ¡Parece que nos tiene dominado! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está el brazo! ¡Vamos a ver a nuestros amigos, camarada! ¡Venga! ¡El gran actor dice el brazo puesto! ¡Venga la jugada! Aquí se roja con el... 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 Aquí se roja con el...